¿Qué es la agroecología? Para muchos de quienes impulsaron la agroecología en sus primeros momentos, la agroecología como movimiento social es sumamente importante y eso se recoge en la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología, donde hay varias de las organizaciones que han impulsado estas prácticas históricamente. En una lógica cotidiana, las ferias vecinales, dentro de las cuales hay varias ferias orgánicas, son un ámbito donde se da ese encuentro entre productores y consumidores y estas organizaciones han desarrollado además sistemas participativos de garantías que permiten que sean los propios consumidores los que verifican que se cumplan con los preceptos que consideran claves para llamar a un producto agroecológico. A estas organizaciones les debemos el impulso inicial y la persistencia en ese trabajo a lo largo de décadas que hacen posible, entre otros factores, que hoy Uruguay tenga una ley y una comisión y un plan que busca el desarrollo de la agroecología en Uruguay. Gracias.